¿Qué es el manejo de un lenguaje adicional al idioma español? Una de las principales competencias que más demandadas en el mundo actual es precisamente el manejo de un lenguaje adicional al idioma español, y en este caso es el inglés. Tanto en los jóvenes que están egresando de carreras profesionales como los adultos que ya están trabajando, el manejar el lenguaje del idioma inglés es muy solicitado por los empleadores. Uno de los retos más importantes que nosotros escuchamos de los aprendedores es el miedo que les genera el aprendizaje de otro idioma. Y vencer esa barrera poniendo alternativas que les ayuden a hacerlo más fácil simplemente es la mejor forma de avanzar. Hemos buscado diferentes alternativas y hemos encontrado en Busuu una opción que se adapta mucho a las necesidades que tiene TechMillenio para el desarrollo de estas competencias. Nos complace enormemente compartir que nuestro primer año de colaboración con TechMillenio ha sido un gran éxito. Es un placer trabajar con ellos y juntos hemos perfeccionado el modelo y la solución de Busuu para sus estudiantes. Hemos visto resultados impresionantes con un progreso sustancial en su dominio del inglés. Dada la importancia del idioma en el mercado de empleo de México y el mundo, estamos convencidos que nuestra alianza aporta ya un valor significativo. El inglés es muy estratégico para nuestros estudiantes. Cada vez más, para tener acceso a oportunidades de empleo y empleo mucho mejor remunerado, las empresas demandan este nivel de inglés. Estamos muy satisfechos con la colaboración entre TechMillenio y Busuu. En este año pusimos a prueba con mucho rigor el modelo de inglés de Busuu y los resultados han sido muy satisfactorios. Gracias. 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 Gracias.